Vamos a hablar un poco de los materiales, en este caso vamos a hablar de los vinilos metalizados, car wrapping, como le dicen a uno, este es un vinilo metalizado mate, esta línea mate, algunos lo llaman premium, pero no es premium, no es premium, esto es un material para protección vehicular, tenes mate y tenes el brillante. El que te lo pica vender como premium, no es verdad, es una vendida, esos materiales promocionales, cuando empezamos a traerlo más o menos en el año 2016, se vendían como premium, ¿por qué? Porque no había acá este material, entonces a nosotros nos vendieron ese cuento de que era premium, hasta que un día un cliente se quejó, me dice, che hace dos años que lo tengo colocado y se me quemó todo el material. Pero no puede ser, hablo con los proveedores de Nacia y me dicen, pero ese material tiene entre uno y dos años de garantía, ¿cuánto querés que te dure? Y yo digo, ¿cómo? Claro, yo pensaba y me autocreí el cuento de que ese material duraba cinco años y como uno la calce en 51, por ejemplo, que tampoco es un material para protección vehicular, pero en Argentina se usa y es excelente. Ahora, no, este material tiene entre uno y dos años de garantía al exterior, dependiendo de cómo le dé el sol y de la exposición que tenga el aire a la calle. Obviamente que en el interior sí, que va a durar cinco años, pero bueno, esa es la verdad de estos materiales. Cuando comenté esto, el fabricante me dijo, este material, uno o dos años de garantía, ¿querés un material premium? Tenemos material premium, porque los chinos también hacen material premium. ¿Cuál? Este. Este tiene cinco años de garantía, pero sale el doble o el triple. Pero bueno, no hay materiales en China, no son todos malos los materiales en China, hay materiales que son muy buenos, por ejemplo, este. También vale mucho más caro, pero vos, a tu cliente, vos que haces car wrapping, a tu cliente, ¿qué le vendés? Si vos le vendés este, como material premium, o este como material premium, y después tu cliente se queja, bueno, ahí tenemos un problema. O sea, queda muy lindo, todo, pero es para usar un año, dos años y cambiarlo. Bueno, esa es la verdad. Y hoy, como se fueron los precios a la nube, de todos los materiales, hoy te sale más bonato comprar esto, comprar uno a la casa de 51, por ejemplo. Bueno, ya está, lo dije, se tenía que decir. Chao.